vale porque no hice directo hoy viernes nooo quería hacer directo no tenia ganas simplemente de no se a veces me da esto de que no simplemente no tengo ganas de hacer directo hoy pues no hice y en este video lo que voy a hacer es basicamente explicar porque mi canal ahora es solo directos las razones por las que yo me fui la ultima vez que lo hice que fue por exactamente a ver la ultima vez que me fui antes de que volviera sabes he perdido subs nooo ya estamos debajo de 80 porque se desuscriben vale el ultimo video que hice que no sean ninguno de estos que tampoco cuenta este hoy ha sido de 8 meses me pasé 8 meses sin subir videos reales porque estos simplemente eran que no lo se mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm la razón por la que ahora mi canal es solo de directos vendría a ser que no me quiero ir no me quiero ir señor star que no me quiero ir Porque me fui la última vez Y no me quería ir A ver, me cago en la puta madre De no poder jugar en pantalla completa De verdad que me jode Porque luego el ca... Y si no grabo en ventana Pues el Camtasia pasa de grabar en la pantalla Si realmente no quiere No le interesa Pasa completamente Entonces tengo que mantener el ratón quieto Y la única razón por la que me fui antes Fue porque Cada vez que grababa video Era que básicamente Después de que lo grababa Siempre contaba con que lo iba a editar Y no siempre No era más que todo por eso Simplemente porque En siglo de grabar Y tener que revisar el video Para que no haya ningún tipo de error Yo soy muy vago Y pues como soy tan vago Pues... Al final Acaba nunca haciendo ese tipo de cosas ¿Sabes? Lo de que Ni editar Ni revisar el video Entonces Para que eso no pase Me estoy dedicando a ser directo Simplemente En vez de estar aquí Con lo que les decía Y tal De hacer videos Este video estará No sé Si es que editado En cualquier tipo de manera Estará muy poco editado Tipo alguno Que otro corte Por cualquier razón Estaré editado así Y tal Ahí queda el video ¿Sabes? Y ya está.